Nuestro objetivo es llegar a todos los colombianos. Con alguna de las herramientas del sector de las TIC vamos a llegar a todos los departamentos del país y ese es nuestro objetivo. Este es un paso, es un gran paso adelante, pero reitero, no es el final, sino es parte de una gran política de conectividad porque estamos convencidos que conectividad es equidad.